Los consentidos en Televisa, y hasta el llanto de Laura Bosso, fueron ventilados por el periodista Alex Caffey en su columna en el diario Basta. Resulta que la polémica conductora, pese a tener contrato de exclusividad, no fue invitada a la fiesta en Valle de Bravo, video. Se prende fuego en un templo por no ganar la lotería de Choices Advertising Red Invented by Thea. La que sí estuvo invitada fue Andrea Legarreta, así como Galilea Montijo, que no fue porque está de vacaciones en el extranjero. También sus compañeros de Hoy, Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Ranking, estuvieron invitados. La escapada a Valle de Bravo Maite Perroni, Roxana Castellanos, Susana González, Angélica Boyer y Quintia Uria son otras de las artistas que valen y pesan en la empresa, como lo mencionó el periodista. Entre los caballeros estuvieron en la lista figuras como Alexis Ayala, Sebastián Rulli, Andrés Palacios, Carlos Ferro, Gabriel Soto, Jordi Rosado, Enrique Burak, Antonio de Valdés y Carlos Loret de Mola, entre otros. Los famosos habrían disfrutado de una deliciosa paella, y en las cuentas de Instagram de varios de ellos están algunos momentos en los que se animaron y también practicaron deporte. Los famosos disfrutaron de una rica comida y hasta se animaron a un juego. Fotos, tomadas de Instagram. Así puedes borrar Facebook de tu vida para siempre Laura Bosso, una más en la televisora. Pero volviendo al tema de la conductora que hasta habría derramado lágrimas por no estar invitada a la fiesta, se dice que Laura Bosso ya pasó a ser una más de las figuras públicas de la televisora. Laura Bosso sería una de las que no brilló en la lista de invitados. Foto, tomada de Google. Videos AM para ti, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Gracias. Gracias.